Hola, yo soy David Ríger Ferra Hernández y quiero platicarles la importancia de la genética, que es la parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios. La genética del griego antiguo gueneticus, que significa genetivo o guénesis, que es origen. Es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de una generación a otra generación. Se trata de una de las áreas fundamentales de la biología moderna, que se relaciona directamente con la bioquímica y la biología celular. Se denomina genética al estudio científico de cómo se transmiten los caracteres físicos, bioquímicos y de comportamientos de los padres a hijos. El principal objeto del estudio de la genética son los genes, formados por métodos de ADN y ARN. Los genes corresponden a regiones del ADN o ARN, dos moléculas compuestas de una cadena de cuatro tipos diferentes de bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina y guanina. La estructura del ADN es una doble hélice. El ADN controla la estructura y el funcionamiento de cada célula. Tiene la capacidad de crear copias exactas de sí mismo tras un proceso llamado replicación. Aunque la genética juega un papel, muy importante la apariencia y el comportamiento de los organismos es la combinación de la genética, la replicación, la transcripción y el procesamiento, que es la maduración, del ARN o ácido ribonucleico. Con las experiencias del organismo vivo, las que determinan el resultado final. Los genes determinan la apariencia de una persona, como la estatura, el color del cabello, de la piel y de los ojos. Pero también determina las capacidades mentales y los talentos naturales. Así, probabilidad de contraer ciertas enfermedades. En algunos casos puede ser leve, menor o mayor. Los seres humanos tienen células con 46 cromosomas. Dos cromosomas que determinan su sexo. Estos son cromosomas X y cromosomas Y. Y además, 22 pares de cromosomas no sexuales. Los hombres tienen 46 XY y las mujeres 46 XX. Cada par de cromosomas contiene un cromosoma de la madre y un cromosoma del padre. La genealogía es el estudio de la continuidad de las familias. Y se analiza por medio de un método llamado árbol genealógico. Se llama tronco a los tres cromos contiguos y ramas a los descendientes. Hay árboles genealógicos enormes. Espero que tú conozcas algo del suyo. Estos árboles se pueden representar en diagrama para hacerlos más sencillos, como en este ejemplo. Si es el caso de una línea directa o de cascada, si es el caso de tomar en cuenta al papá y la mamá. Cada individuo se le asisma el pronombre, como abuelo, catarabuelo o en mi caso, el chocmo de mi catarabuelo. Todo esto porque quiero presentarles a mi familia y nuestro árbol genealógico, que es muy interesante, pues hay registros de muchos de ellos. Claro que todos tenemos ancestros muy antiguos. Y es muy conveniente conocer la historia del pasado para comprender el presente y con ello poder diseñar el futuro. Ya que si conocemos y comprendemos quienes fueron nuestros parientes, podremos entendernos, conocernos mejor a nosotros mismos. Pues la genética que hemos mencionado es un factor importante en la conformación de nuestra personalidad. Pues bien, comenzaré a contarles la historia de mi familia. Con la ayuda de mis parientes, don Miguel Becesma y Escudero, que es mi chata, catarabuelo. La hija de Don Miguel Becesma y Escudero, que es mi chata, catarabuela, hija de Don Miguel. También, Leonor de Aquitanium y uno de mis ancestros más antiguos, el valeroso parámen. Yo soy hijo de Julio César Serra Calzada, que en realidad su segundo apellido es Sesma, porque su abuelito le cambió el apellido a su mamá, debido a un problema familiar. Julio, mi papá, ha dedicado toda su vida a la investigación de las artes, en especial a la cultura mural. Es un apasionado de la historia, la filosofía y la docencia. Recibió las palmas de oro con su trayectoria artística. Ha tenido tres matrimonios. Se casó con Marcela Gutiérrez y nació mi hermana Adara Anair Serra Gutiérrez. Después, se casó con Sergio Rivas y nació mi hermana Sirio Serra Rivas. Y luego, se casó con Melody del Pilar Aranda Hernández Rodríguez. Y nació mi hermano Eduardo Orión Serra Hernández y yo David Rijel Serra Hernández. Y en realidad, debiese ser Serra Aranda. Pues a mi mamá también le cambiaron el segundo apellido. Aquí les presento a Melody, que le gusta mucho que yo sea responsable por mi tarea. Melody Aranda Hernández Rodríguez. Abogada, con especialidad en Derecho Fiscal, es hija de Guadalupe Rodríguez Brasa y Carlos Eduardo Aranda de la Torre. Se casó en la Ciudad de México, con Julio Ferra, Sesma, Calzada, con el cual tuvo dos hijos, Eduardo Orión y David Rijel Ferra Aranda Hernández. Líneas de Paket ID parentesco, por consanguinidad, afinidad por matrimonio, y por adopción. En la antropología del parentesco, ego, es la persona que sirve como referencia, para la descripción de la línea ya sea descendiente, si son hijos o nietos o ascendente, si va hacia padres o abuelos. De hecho, cada uno de nosotros somos el ego, de nuestra propia línea familiar. Con esta gráfica, entenderemos muy fácilmente, que, deben pasar 10 generaciones, para que se dé, un periodo que va desde el chosno, o también llamado, tatatatara nieto del tatarabuelo. De manera ascendente, después del tatatatarabuelo, se le agregará, a tata, el término chosno, nieto, hijo, padre, abuelo, etc., reiniciando el ciclo, después de 21 generaciones. Déjenme agregar, que el parentesco, se mide en grados. Y significa que cada generación es un grado hacia arriba, en los padres, o, hacia abajo, si es en los hijos. Serán tantos grados, como generaciones existan. Así es. Mi papá ha reunido documentos, cartas y una extensa investigación sobre nuestros parientes, por parte de mi abuelita. Como es muy extenso y nos llevaría mucho tiempo verlo aquí. En el último detalle, aquí mostraremos, a grandes rasgos, a las personas que hicieron posible, que yo esté aquí, contándoles esto. Porque cada persona, tiene 32, trans tatarabuelos. Seguiremos la línea de mi papá, por la línea de mis abuelos. Ahora veremos, a la familia de mi abuelito Juan, los Ferra. Juan Ferra, Orduña, trabajó como obrero de ferrocarriles, fabricando y remachando puertas y ventanas de los vagones de pasajeros, por eso le gustaba mucho viajar en tren. Tuvo tres hermanas, y 33 medios hermanos, distribuidos a lo largo de la línea ferroviaria, desde la Ciudad de México, hasta Tapachula, Chiapas. Juan, fue hijo de la activista política, Petrona Orduña Figueroa, y el fogonero, Juan Ferra Meneses, que a su vez descendía, de un bucanero de la isla de Mallorca, llamado también Juan Ferra. Estuvo emparentado con, la escritora Rosario Castellanos Figueroa, la cantante Amparo Montes, y la actriz Andrea Palma. Petrona, Orduña Figueroa, nació el 19 de octubre de 1901, y falleció el 19 de enero de 1999. Vivió 97 años. Petrona, fue madre de cuatro hijos. Juan, Dora, Elena, y Celsa. Poetiza, y activista política, en la década de los 50's, formó parte del Partido Comunista, encabezando marchas de protesta, por los derechos humanos, la libertad, y la justicia. Fue, muy amiga del pintor, David Alfaro Siqueiros, a quien le llevaba cigarrillos, y panfletos del partido, cuando este, estuvo preso, en el Palacio de Lecumberri. Sin duda también, ella fue, una de las personas que me motivaron a ser pintor, pues cuando yo tenía 5 años, me retó a dibujar el escudo nacional, que al finalizarlo, me dio como reconocimiento 5 pesos. Toda una fortuna. Pues cuando mucho, me daban 20 centavos para gastar en el recreo. El Fogonero. Juan Ferra Meneses. El Fogonero era el empleado auxiliar del maquinista, que tenía por obligación principal alimentar el fuego de la locomotora, y el freno del tender en los ferrocarriles. La próxima estación está a 30 kilómetros. Aquí cerca, existe un albergue. Ahí puedo detener el tren. Para disminuir el trabajo del maquinista, y poder suplirle en caso necesario durante la marcha, los fogoneros solían conducir la máquina en las maniobras de estación, siendo su ascenso natural a maquinistas, resultando tener las mejores condiciones para ello. El Fogonero observaba en marcha las señales de la vía, y cuando no tenía ocupación en la máquina, debía ir ácido al freno del tender especialmente en los puntos que ofrecían peligro y, sobre todo, en las bajadas. Para ser Fogonero auxiliar era necesario haber trabajado en los talleres de construcción o reparación de máquinas, y comprender el modo de funcionamiento de sus partes, para poder hacer en marcha las reparaciones pertinentes. El Fogonero debía acreditar por medio de examen ante un jefe de depósito de locomotoras y un jefe maquinista que poseía los conocimientos necesarios para manejar una máquina, así como hacer las reparaciones mencionadas. Se entraba por la categoría de auxiliar, y se seguían los ascensos naturales hasta Fogonero de primera clase, siendo el ascenso inmediato a maquinista de última clase. En el siglo XIII, Jaime I, rey de Aragón, comenzó la conquista de Mallorca, entrando en batalla contra Abu Yaya, del Imperio Almohade, con la victoria de los cristianos. El monarca, repartió el territorio entre los combatientes que le acompañaron, tal y como se indica en el llibre del repartiment. De entre más de 100 embarcaciones, en una de las 12 galeras, estaba el Capitán Juan, hijo de un herrero del que heredará el nombre para su apellido, Ferra, el hijo del herrero, que se distinguió en la batalla, y por ello se le otorgaron, títulos nobiliarios y tierras en el Cabo de Formentor, en el extremo norte de la isla, al que le llaman Punto de Encuentro de los Vientos. Mi abuelito Juan, originario de Matías Romero, Oaxaca, se casó con Carmen Sesma Calzada Rodríguez, nacida en Orizaba, Veracruz. Tuvieron 6 hijos, Luis, Juan Carlos, Guadalupe, Fernando, Julio César y Sergio. También tuvieron 17 nietos, que son todos mis primos. Y hasta ahora, van 2 bisniatos, que son mis sobrinos. Seguiremos las pistas de mis familiares en línea directa, es decir, en recta ascendente, que es la familia Sesma de mi abuelita Carmen. Una vez mi madre me contó, que cuando ella, era joven, le gustaba más, montar sin silla, pues en una ocasión, se le atoró el pie en el estribo, y el caballo la arrastró por la arena, afortunadamente para mis hermanos y para mí, el accidente, no tuvo consecuencias, ya que tiempo después del percance, ella se casó, y tuvo 6 hijos. Yo fui el quinto. María de la Luz Vertila, y, María Elena Rodríguez Peiró. Nacida en 1906, fueron hijas de, Elena Peiró Orrentía, y, Carlos Rodríguez Cirerol. Sus abuelos maternos, fueron, Isabel Orrentía, y Melecio Peiró Castro. Sus abuelos paternos fueron, Eloisa Cirerol Bush, y Manuel Paulino Rodríguez. Las niñas, Peiró Rodríguez, vivieron su infancia, en la hacienda. Nuestra Señora de las Angustias, de Pericos Sinaloa. Fundada por, su tatarabuelo, Francisco Peiró Gramont, en 1790, en la cual se cultivaba el enequén, y posteriormente, tras dos generaciones, tuvo una distinción en la Feria Internacional de París, de 1900, por la calidad, en su producción de mezcal. Mi abuela, Elena, nos contaba historias de su niñez, entre ellas, ir a la capilla, que habían construido sus antepasados. También nos contó, los castigos infringidos, y la muerte de su padre, mi bisabuelo, Carlos, perpetrada por el general Aspirina. Quedando huérfana a los siete años, junto con su hermana, fueron a vivir con una tía. Elena Rodríguez Peiró, hija de Elena Peiró Orrentio, y Carlos Rodríguez Cirerol, se casó, con Enrique Sesma Calzada. Tuvieron tres hijos, Juan Antonio, Yolanda, y Carmen, Sesma, Calzada Rodríguez. Contrajo nuevas nupcias, teniendo tres hijos más, Fernando, Evangelina, y Laura Díaz Rodríguez. Enrique Sesma Calzada. Empleado de correos, en el puerto de Veracruz, se enemistó con su padre, Arturo Sesma Altamirano, por sus segundas nupcias, por este motivo, le cambió el apellido a sus hijos, de Sesma, a Calzada, apellido de su madre, Beatriz Calzada. Se casó con, Elena Rodríguez Peiró, tuvieron tres hijos, Juan Antonio, Yolanda, y Carmen, Sesma, Calzada Rodríguez, mi madre. Recuerdo haber visto a mi abuelo, una sola vez en mi vida, cuando tenía seis, o siete años, y fue, solo unos minutos, pues nos visitó dentro del ferrocarril, en el que viajábamos hacia Chiapas. En mi memoria, quedó, un señor de pelo blanco, que me regalaba un peso. En una ocasión, una tía, me contó, que un amigo de Enrique, lo convenció para empeñarle un billete de lotería premiado, tomando efectivo de la caja, le prestó el dinero, sin poder cobrar ni la deuda ni el billete, aún reingresando el monto tomado, terminó preso por tres años, por desfalco a la oficina de correos. Ahora vamos, hacia, mil ochocientos. Hijo de, Antonio Sesma Iberri, y Julia Altamirano. Arturo Sesma Altamirano, presidente municipal de, Unión Juárez Chiapas, dueño de la finca La Esperanza. Tuvo trece hijos, en dos matrimonios. Se casó con, Beatriz Calzada, de quien nacieron, Arturo, y Enrique Sesma Calzada, mi abuelo. Manuel Antonio Sesma Iberri, hijo de Antonio Sesma, Alencastre II y Juana Iberri Ortiz. Se casó con, Julia Altamirano, y tuvieron trece hijos. Antonio, Emilio, Raúl, Manuel, Adolfo, Humberto, Armando, Alfredo, René, Juliana, Amable, Rosa. Y entre ellos, mi bisabuelo, Arturo Sesma Altamirano. Antonio Alencastre Sesma II, nació en Puebla el 7 de noviembre de 1816. Hijo del brigadier Ramón de Sesma y Sesma y Mónica Guadalupe Alencastre. Su padre Ramón murió cuando Antonio tenía dos años, su madre contrajo nuevas nupcias, dejándolo al cuidado, de sus padrinos y tutores, su tía Encarnación Sesma, y don Santiago Iberri, coronel del regimiento Fieles del Potosí. Por esta razón Antonio, llevó una vida llena de aventuras, entre ellas, su fuga de la hacienda, a los catorce años, junto con una criada, montó su caballo con arreos de plata, dirigiéndose hacia Orizaba, donde será asaltado y despojado por los parientes de dicha muchacha, a la cual le llamó, mi pelona por ser escasa de cabello. Se casó, con Juan Iberri Ortiz. Tuvieron seis hijos, entre ellos, Manuel Antonio Sesma y Berni. ¡Suscríbete al canal! 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 urgentes de la independencia de México, recibiendo en la casa de su padre en Chalchicomula Puebla, a los curas, Mariano Matamoros y a José María Morelos y Pavón, para articular la toma de Tehuacán, se le llamó, el manco, por una herida en batalla, continuando la lucha, hasta la consumación de la independencia. Se casó con, Doña Mónica Guadalupe Alencastre, y tuvieron un hijo, llamándole, Antonio Alencastre Sesma II. Don Antonio de Sesma y Alencastre, nació el 20 de abril de 1754 en Orizaba, Veracruz, y murió en 1830. La Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, menciona que Antonio Sesma y Alencastre, fue hijo del coronel y corregidor de México, Miguel de Sesma y Escudero, y de María Antonia Alencastre Noroña y Fernández. Don Antonio, personaje relevante en Puebla, fue un insurgente que prestó grandes servicios a la guerra de independencia. Donó, 300 mil pesos de oro, para armas y pertrechos de guerra. Morelos, le nombró, Superintendente del Ejército Libertador. Casado dos veces, una con Joaquina Breton, y otra con, María Joaquina, Sesma Escribano y Carvajal, tendrá 11 hijos, entre ellos, Ramón de Sesma y Sesma, llamado El Manco. Don Antonio de Sesma y Alencastre construyó una casa, en un solar ubicado en el respaldo de la parroquia de San Andrés. En este lugar, alojaba a José María Morelos y Pavón y a Mariano Matamoros. Fue en 1811 cuando José María Morelos y Pavón establece su cuartel general en Chalchicomula y en 1813 lo ocupa Mariano Matamoros. Fue diputado en Puebla, al Congreso de Apatzingán, e ideólogo del Decreto Constitucional para la América Septentrional del 24 de junio de 1814. También llamada, Constitución de Apatzingán. Don Miguel de Sesma y Escudero, Caballero de la Orden de Santiago, Coronel de Dragones, Comandante del Cuerpo de Veracruz, y electo por su majestad, Carlos III de España, como corregidor de la Ciudad de México en la Nueva España, el 9 de noviembre de 1765. Antonia de Alencastre y Norroña. Hija de Fernando Alencastre Novela. Y Doña Mariana Fernández Bretón. Nieta de Miguel de Alencastre y Josefa Novela. Bisnieta del Duque de Abrantes. Y Catara, Catara Nieta, del Rey, Juan II de Portugal. Antonia y sus descendencias eran en México, la presencia del ilustre apellido castellanizado Alencastre, de la familia real portuguesa Alencastre en el siglo XVI. Y de la familia real inglesa Lancaster de los siglos XIV y XV. Emparentada directamente con Juan de Gante y el Rey Eduardo III de Inglaterra. Miguel de Sesma y Escudero. Hijo de Agustín Sesma y Josefa Escudero, Ruy de Murillo. Nieto de Gaudioso de Sesma, y Francisca de Sierra. Don Miguel de Sesma y Escudero. En 1715, Caballero de la Orden de Santiago, Sargento Mayor de Veracruz, y, luego, Corregidor de México. Este don Miguel se afincó en Orizaba, donde casó con doña Antonia de Lancaster y Noronha, marquesa de Sierra Nevada, y fue padre de don Antonio de Sesma y Lancaster, ministro contador de la Real Casa en la Puebla de Los Ángeles, para después formar parte del ejército insurgente como intendente del ejército libertador, junto con el cura José María Morelos y el cura Mariano Matamoros. Ahora vamos, hacia, 1600. No hay que olvidar, que los tíos, las tías, los sobrinos, y las sobrinas, también forman parte del árbol genealógico de, Ego, y se les llama, según el grado de parentesco, como tíos abuelos, tíos bisabuelos, o sobrinos nietos, o sobrinos bisnietos, y así sucesivamente. Claro, y eso conforma, como dije antes, árboles verdaderamente grandes. Y aunque el apellido cambia, sigue siendo un mismo clan. También, hay que recordar, que a veces los apellidos se repiten, porque se casan entre primos, a veces porque no saben que son primos, o, a veces, porque se intenta mantener el linaje familiar. Es cierto, y también a veces el apellido sufre modificaciones, ya sea porque cambian de residencia, o de idioma, o de actividad laboral, según van pasando las generaciones. Incluso, puede perderse, el apellido, o ser cambiado por otro, pero aún así, se mantiene, la genética dentro de los individuos. Sí. Somos una sola energía, en diversos cuerpos, modificándose constantemente. Fernando Alencastre Novela, fue hijo de Josefa Novela, y Miguel Alencastre Sande, hijo a su vez del primer duque de Abrantes, don Alfonso de Lancaster y Lancaster. Se casó con Mariana Fernández Bretón, de quien nació, don Antonia de Alencastre, esposa de don Miguel de Sesma. Fernando, fue primo hermano, del trigésimo quinto, virrey de la Nueva España, Fernando de Alencastre, Noroña, quien murió sin descendientes y por eso, a don Antonia le pusieron el segundo apellido Noroña. En 1715, hubo una tormenta, donde el nivel de la nieve, alcanzó un metro de altura, en el Zócalo de la Ciudad de México. El virrey, gastó toda su fortuna en beneficencia, para apaciguar la hambruna. Alfonso de Lancaster y Lancaster, 1597-1654, hijo de Juliana de Lancastre y de Álvaro de Lancastre, fue el primer duque de Abrantes España, título, criado por el rey Felipe IV de España, el 23 de marzo de 1642, otrogándole el mismo día el marquesado de Sardual, y el marquesado de Puerto Seguro, tataranieto del rey Juan II de Portugal. Se casó con Ana de Sandé y Padilla, tuvieron dos hijos, Agustín y Miguel de Alencastre Sandé, casado con Josefa Novela, serán, los padres de Fernando de Alencastre Novela, quien contraerá matrimonio, con Mariana Fernández Bretón, de los cuales, nacerá Doña Antonia de Alencastre, Noroña. Álvaro de Alencastre, murió en 1613. Noble de Portugal y tercer duque, consorte, de Aveiro. Era hijo, de Alfonso de Alencastre, y de violante Enrique Sicoutino. Era además, bisnieto de Juan II, el príncipe perfecto. Juliana de Alencastre. Nacida en 1560 y muerta en 1636. Noble portuguesa, fue la tercera titular del ducado de Aveiro. Juliana era hija del segundo duque, Jorge de Alencastre y de Magdalena Telles Girón. Juliana fue obligada, por Felipe I de Portugal, y segundo de España, a casarse con su tío, Álvaro de Alencastre, para mantener la varonía de la familia Alencastre, en el ducado. De esta unión, nacieron, 15 hijos. Entre ellos Alfonso, primer duque de Abrantes, que cambiará, el apellido de, Lancaster, a, Alencastre, y será el bisabuelo de Antonia de Alencastre, esposa de, don Miguel de Césma y Escudero, marqueses de Sierra Nevada, en México. ¡Gracias por ver el video! Alfonso de Alencastre, nació alrededor de 1510, en la localidad de Coimbra, Portugal. Fue el último hijo, de Jorge del Encastre, y Beatriz de Villena. Se casó, con Violante Enríquez, y Coutinho. Tuvieron dos hijos, Jorge, muerto en 1578, en la batalla de Alcazarquivir. Y, Álvaro, que se convirtió por matrimonio, en el duque de Aveiro, y será el trastatarabuelo de Antonia de Alencastre. Alfonso, murió, en 1578. Jorge del Encastre, infante de Portugal, nacido en 1481, y fallecido en 1550. Hijo natural de, Juan II de Avish, el príncipe perfecto. Y, de, Ana Furtado de Mendoza, señora de la corte, y dama de la infanta, Juana la Beltraneja. Leonor de Viso, esposa de Juan II, intrigó, en la sucesión al trono, imponiendo a su hermano, y sobrino del rey, Manuel I, el afortunado. Jorge, al no poder ser rey, fue nombrado, duque de Aveiro, y de Coimbra. De Lancastre, fue un alias, procedente de su tatarabuela, Felipa de Lancaster, que pasó a ser, apellido para su descendencia. Desde 1509, a los 18 años, fue, el gran almirante de Portugal, maestre de las órdenes militares de San Benito de Avish, y de Santiago. Casado, con Beatriz de Villena, tendrán ocho hijos, entre ellos, Alfonso de Lancaster. Alfonso V, de Portugal, 1432-1481, era el hijo mayor, del rey Eduardo I de Portugal y de su esposa, la infanta Leonor de Aragón. Alfonso, tenía seis años cuando sucedió a su padre en 1438. Siendo rey, dio apoyo a la su exploración del Océano Atlántico, lideradas por su tío, el infante Enrique el Navegante. Visitó a los reyes de Castilla, para concertar su matrimonio con Isabel de Castilla, la católica, negándose ella, a las nupcias, posteriormente en 1475, con su sobrina Juana, llamada la Beltraneja, hija de Enrique IV y Juana de Avish. Eduardo I de Portugal, 1391-1438. Fue el segundo rey de Portugal de la dinastía de Avish e hijo del rey, Juan I de Portugal y de Felipa de Lancaster, hija de Juan de Gante, duque de Lancaster, hijo a su vez de Eduardo III de Inglaterra. Su padre falleció el 14 de agosto de 1433, y al día siguiente Eduardo le sucedió en el trono del Reino de Portugal. Se casó con Leonor de Aragón, con la cual tuvo cinco hijos, entre ellos, Alfonso V, llamado el Africano. Felipa de Lancaster, reina de Portugal. Felipa de Lancaster, nació en Leicester el 31 de marzo de 1360, siendo la primogénita de los siete hijos de Juan de Gante, y de su primera esposa, Blanca de Lancaster. Felipa se convirtió en reina consorte de Portugal tras su matrimonio con el rey Juan I de Avish, celebrado el 2 de febrero de 1387 en la ciudad de Oporto. Este matrimonio fue el paso final de la alianza entre Portugal e Inglaterra, formada para contrarrestar la formada entre Francia y Castilla. Felipa es recordada por ser una reina generosa y muy querida, aunque lamentablemente infeliz en su vida marital, pues el rey Juan era un hombre aficionado a las aventuras con damas de la corte, siendo su amante favorita la bellísima Inés Vives, de la cual tuvo dos hijos. El futuro Alfonso I de Braganza, y Beatriz, luego Condesa de Arundel, a los cuales Felipa crió como si fueran suyos. De su matrimonio con Juan de Avish, nacieron nueve hijos, de los cuales solo seis llegaron al adultez, siendo estos príncipes refinados, respetados en toda Europa. Eduardo, rey de Portugal. Fue un intelectual y escritor. Pedro, duque de Coimbra, fue un gobernador destacado y un viajero. Enrique el Navegante. Llevó a Portugal, hacia la Gran Era de los Descubrimientos. Isabel, duquesa de Borgón, fue una de las mujeres más poderosas y admiradas de Europa. Su nieta María de Borgón sería la abuela del emperador Carlos V. Juan, fue también un noble respetable y fue el abuelo de dos de los mayores monarcas de la península ibérica en el siglo XVI, Isabel la Católica Reina de Castilla y Manuel I, el afortunado rey de Portugal. Fernando, un guerrero, fue capturado durante el desastre de Tanger y murió en la Batalla de Fez, siendo apodado el Bendito. Felipa murió víctima de la peste en la ciudad de Odivela el 19 de julio de 1415 a los 55 años de edad, siendo sepultada en el Monas. Felipa murió víctima de la ciudad de Odivela el 19 de julio de 1415 a los 55 años de edad, siendo sepultada en el siglo XVI, Después de doce generaciones, algunos de los descendientes directos de Felipa de Lancaster en América serán la familia Sesma-Lencastre. Ahora vamos hacia el año 1200. La palabra apellido viene del latín apelar, que significa nombrar. También los romanos, comenzaron a poner apellidos como tal, y se llamaban trianomina. Que constituía, del praenomen, que era el primer nombre, o el nombre de pila. El nomen, que era el nombre de la gens, o clan. El coignomen, que era el nombre de familia. Y a veces, el aignomen, que era aliunapogo, que distinguía a la persona, como el calvo, el cojo, o el pelirrojo. Pero con la caída de Roma, entró en desuso. Sí, además había la diferenciación de el joven, o el viejo, o como mi tío, el hermoso, o el abuelo, el conquistador. A la gente común, solo se le llamaba, por la actividad que tenían, como el zapatero, o el herrero. Hasta el siglo XII, que fue obligatorio tener un apellido registrado. Desde ese periodo, empezaron a ser patronímicos, es decir, heredados del padre, como Hernández, que quiere decir, hijo de Hernando. Fernández, hijo de Fernando, o Johnson, hijo de Juan. Están los que se relacionan, con características físicas personales, como rubio, moreno, severo, bueno, delgado, o petit. También, los apellidos toponímicos, que provienen del lugar donde vivían, como campos, arroyo, o del bosque. Así como, de alguna ciudad, o condado, como Da Vinci, De Vivar, o Lancaster. No hay que olvidar, los que provienen de animales, como león, garza, o bol, y los de plantas, como flores, robles, o planta llaneta. Asimismo, están los apellidos hipocorísticos, que son derivados del diminutivo del nombre, como Gil, Will, o Pierrot. Además, los que provienen, de minerales, como, plata, roca, o, Petrus. En 1500, desde el Vaticano, se ordenó, a todas las parroquias, que se registraran los nombres, y apellidos de todos los nacivos, los matrimonios y las defunciones. El Mediego, es una de las épocas, que más me gustan, pues me recuerda, cuando yo era niño, jugaba con castillos, y caballeros con armaduras. Aunque llena de fantasías, fue una época muy difícil, y fue, cuando nació la Aráltica, que es, el escudo nobiliario, que se le otorga los apellidos, y representa sus características. Juan de Gante, nació en la varía de San Babón, en la localidad de Gante, de donde le viene el sobrenombre, el 24 de junio de 1340, siendo el cuarto hijo varón del rey Eduardo III de Inglaterra y de Felipa de Henao. Blanca de Lancaster, 1345-1369, fue una aristócrata inglesa. Nació en el castillo de Bolingbroke, el 25 de marzo de 1345, siendo la segunda hija de Enrique de Inglaterra, conde de Lancaster, y de Isabel de Beaumont. Se casó en la capilla de la reina, en Reading, el 19 de mayo de 1359, con Juan de Gante, tercer hijo del rey Eduardo III de Inglaterra, llevando el dote al matrimonio los condados de Lancaster, Derby y Lincoln. Murió a consecuencia de la peste bubónica en el castillo de Bolingbroke, el 17 de septiembre de 1369, a los 24 años de edad. Filipe de Lancaster, reina de Portugal. Nació en Leicester, el 31 de marzo de 1360, siendo la primogénita de los siete hijos de Juan de Gante, y de su primera esposa, Blanca de Lancaster. Filipe de Nau, 1314-1369. Fue una noble francesa que llegó a ser reina consorte de Inglaterra por su matrimonio con Eduardo III. Fue una de los nueve hijos de Guillermo I de Nau, conde de Nau, Holanda y Zelandia, y de Juana de Valoa, hermana del rey Felipe VI de Francia. A diferencia de muchas de las reinas anteriores, no llevó extranjeros a la corte, ni impuso costumbre alguna de su país. Acompañó a su esposo en sus expediciones a Escocia y a Flandes. Según el cronista, Jean Froissart. Fue, aclamada por su gran generosidad y compasión. Reina de corazón noble y cálido que pidió a su esposo de rodillas, que perdonara a los burgueses de Calais, a los que el rey pensaba ejecutar para darles un castigo por su rebeldía. Eduardo III, Plantagenet. Tata, tataranieto, de Leonor de Aquitania. Hijo de Eduardo II de Inglaterra, y de Isabel de Francia. Se casó con, Felipa de Nau, y fue el padre, del Príncipe Negro, y de Juan de Gante. Fue coronado a los 14 años, tras el derrocamiento de su padre, y a los 17 encabezó un golpe, testado contra el regente y consorte de su madre, Roger Mortimer. Una vez en el trono, luchó con éxito en Escocia. Eduardo, concretó sus pretensiones, incorporando a su propia heráldica, los leones pasantes del escudo de armas de Inglaterra, y las flores de lis francesas, proclamándose a sí mismo, monarca de ambos reinos en 1338, desencadenando con ello, la Guerra de los Cien Años. La Guerra de los Cien Años Imponiéndose a Francia en la Batalla de Crecy, en Flandes, el 26 de agosto de 1346, con una participación desproporcionada de, 10.000 ingleses, la mayoría arqueros, contra, 33.000, franceses. Esta fue, una de las batallas que marcan, el principio del fin de la edad de la caballería. Batalla, en donde se demostró la eficacia del arco largo inglés, usado en masa, contra la caballería acorazada. Los caballeros franceses, fueron masacrados por las lluvias de flechas, cada vez que intentaron calgar contra los ingleses, que se habían ubicado en una elevación, para lograr una mejor trayectoria del fuego. El resultado fue que un tercio de la elite de la nobleza francesa pereció en Crecy. Las bajas totales se estiman en, 1.200 muertos y heridos ingleses, y 12.000 muertos franceses. Convirtió el reino de Inglaterra, en una de las más importantes potencias militares de Europa. Durante su reinado, se emprendieron el parlamentarismo y se produjo la epidemia de peste negra. Eduardo III, fue un hombre muy temperamental, aunque también clemente, interesado principalmente en asuntos bélicos. Falleció en el Palacio de Shane, en Souray, el 21 de junio de 1377, a los 64 años de edad. Y fue, sepultado en la abadía de Westminster. Eduardo II de Inglaterra, nació en Gales, en 1284, y murió a los 43 años. Hijo de Eduardo I, piernas largas, y de Eleonora de Castilla. Se casó, con Isabel de Francia, llamada, Isabel, la Loba de Francia. Tuvo un reinado de 20 años, en el que sustituyó sus actividades de estado, por relaciones personales, pues siendo gay, y enamorado de, Pierce Galveston, el conde de Tornúa, lo dejó gobernar a placer, terminando en abusivas actividades, que provocaron, una rebelión de nobles rebeldes, que le decapitaron. Así, Eduardo Plantay y Genet, inició una nueva relación con, Hopler Spencer, el joven, y al padre llamado El Viejo, le dejó, actuar como ministro, en un despótico gobierno corrupto. Los nobles, en una nueva rebelión, apoyados, por la reina Loba, y su amante Mortimer, llenos de odio, amarraron a una escalera, al joven Spencer, para abrirle las entrañas, arrancarle el pene, y después, despedazar su cuerpo para enviar una parte a cada punto cardinal, testimoniando su traición. Días después, Eduardo II, fue hecho prisionero, y encerrado, en una habitación del castillo, se le asesinó, arrojándolo boca abajo, sobre la cama, y colocándole en la espalda, un pesado tablón que se usaba de mesa, se le inmovilizó, para colocarle un cuerno de buey perforado, en el recto, con la intención de que sirviese de embudo, para penetrarlo con un atizador, calentado al rojo vivo, con la intención, de quemarlo por dentro, evitando dejar marcas externas. Su hijo Eduardo III, vengará a su muerte, ahorcando, al amante de su madre. Enrique III, plantallene, nació, el primero de octubre de 1207. Rey de Inglaterra, a los nueve años de edad, fue el primero de cinco hijos de, Isabel de Angulema, y de Juan I, el llamado Sin Tierra. Se casó con, Leonor de Provenza, hija del conde Ramón Berenguer V de Provenza, bisnieto del rey Alfonso VII de Castilla. Hombre amante de las artes, y de carácter dócil, provocó el rechazo de la nobleza, pues su mujer les impuso en el gobierno, a sus colaboradores franceses. Después de la segunda guerra de los varones, es derrocado y hecho prisionero, con la intervención de su hijo Eduardo I, se reinstala en el trono, teniendo que aceptar la carta magna, que había firmado, Juan Sin Tierra, donde, se aseguran los derechos feudales de los nobles, ante el poder del rey. A la muerte de Enrique III, le sobrevivieron sus hijos, Eduardo I, ¿qué le sucederá en el trono? Margarita. Beatriz, y Edmundo. Enrique, murió el 16 de noviembre de 1272, a los 65 años, y está sepultado, en la abadía de Westminster. Eduardo I, apodado Piernas Largas, nació en 1239, conocido, por conquistar, extensos territorios legales, y por sus intentos, en la ocupación de Escocia. Uno de sus logros como rey, fue la reforma de la institución parlamentaria. Se casó con, Leonor de Castilla, que le acompañará, en la octava cruzada. Tuvieron 14 hijos, entre ellos, Eduardo II, que sucederá a su padre y se casará, con Isabel la Loba de Francia. Eduardo I, murió en 1307, a los 68 años. Juan I de Inglaterra, llamado Juan sin tierra. Nació en, Oxford, el 27 de diciembre de 1663, y murió en el castillo de, Newark, Nottinghamshire, el 18 de octubre de 1216. Fue, el quinto hijo varón, del rey Enrique II de Inglaterra, y de la duquesa, Leonor de Aquitania. Sucedió en el trono a su hermano mayor, el rey Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León. Juan se ganó el apodo de sin tierra, debido a su carencia de herencia, por ser el menor de los hijos y por perder los territorios en Francia. También fue apodado, Espada Suave, por su conocida ineptitud militar. Fue un rey plantagenet, amante de las riquezas, las joyas, la ropa fina y el vino malo. Durante la ausencia de su hermano Ricardo, que había partido a la tercera cruzada entre 1190 y 1194, Juan intentó derrocar a Guillermo Longchamp, obispo de Eli, y designado regente por Ricardo. Este fue uno de los sucesos que inspiraron a escritores, para convertir a Juan en el villano de las leyendas de Robin Hood, originalmente localizadas, un siglo antes de la época de Juan. Se casó con, Isabel de Angulema, hija del conde Aymerta y Jefer, cuentan las crónicas de la época, que Isabel, fue, raptada, el día en que se iba a casar, cuando tenía 12 años. Tuvieron, cinco hijos, entre ellos, Enrique III. Leonor de Aquitania, duquesa, a los 15 años, mecenas de muchos trovadores, fue duramente criticada, por la iglesia, por su comportamiento emancipado y liberal. Impuso la moda de los escotes. Cuidó de su hermana Petronila, a la cual apoyó en su matrimonio ilegítimo, con el conde Raúl I de Bermandoa. Provocando esto conflictos con su esposo Luis VII, terminando en divorcio. Leónor de Aquitania, 1122-1204, noble medieval francesa, miembro de la Casa de Poitiers, duquesa de Aquitania, Guyena y Gascuña, reina consorte de Francia con Luis VII, luego reina consorte de Inglaterra, con Enrique II. Descendiente de la Casa de Borgoña, fue, nieta de, Guillermo el Trovador. Marchó, con su corte de damas amazónicas, a, Antioquía, en la segunda cruzada en 1147. De su matrimonio con Enrique II, nacieron tres hijos. Ricardo Corazón de León. Enrique III. Juan I de Inglaterra, llamado Juan Sin Tierra. ¿Quién será el padre de Eduardo III de Inglaterra? ¿Quién será el padre de Eduardo III de Inglaterra? Enrique II Plantagenet, rey de Inglaterra. Nació en Le Mans, el 5 de marzo de 1133, y murió en Chinón, el 6 de julio de 1189. Hijo primogénito de Codofredo V de Amjú, y de su esposa Matilde de Inglaterra, la emperatriz Moud, fue el primer monarca de la dinastía Plantagenet. Después de la revuelta provocada por el reinado de su tío, Esteban I, Enrique demolió los castillos que los varones habían construido sin autorización. El aseguramiento de justicia y de los derechos territoriales, mediante los acuerdos de Charendon. Fue, una de las mayores contribuciones de Enrique, a la historia social de Inglaterra. Se casó, con Leonor, duquesa de Aquitania, anterior esposa del rey de Francia, Luis VII. Convirtiéndose en el monarca más poderoso de su época. De este matrimonio nacieron, Guillermo, Enrique, Ricardo, el famoso corazón de León. Godofredo, Leonor, Juana, y Juan, sucesor de su hermano Ricardo en el trono, conocido como Juan sin tierra. Fue excomulgado, por el Papa Alejandro III, por sus conflictos con Thomas Beckett, la iglesia, y la coronación de su primer hijo Enrique, que morirá sin reinar. Fueron notorios, los romances de Enrique, con otras mujeres, llegando a tener varios hijos ilegítimos, de los cuales, la reina Leonor, tuvo a varios de esos niños criándose en la guardería real, junto con sus propios hijos. Tuvo problemas con Irlanda, porque nombró a su hijo menor, Juan, señor de Irlanda. Matilde de Inglaterra, nació en Winchester, el 7 de febrero de 1102. Fue, la segunda hija, del rey Enrique I de Inglaterra, y de, herid de Escocia. Emperatriz consorte, del sacro imperio romano germánico, al casarse a los 11 años, con Enrique V de Alemania, del cual quedó viuda y sin hijos. Se volvió a casar a los 25 años, con Godofredo V de Anjú, heredero de los condados de Anjú, Turena, y Maine, apodado Plantallemet, 11 años menor que ella. Bajo el juramento de varones, y nobles, al regresar a Inglaterra, y ser, la única heredera legítima con vida, fue la primera reina, del trono inglés. Matilde, y Godofredo, tuvieron tres hijos, Enrique. Godofredo, y Guillermo. Su primo, Esteban de Blois, hijo de Adela, hermana de Enrique I, molesto, por el tipo de gobierno, ocupó el trono, provocando una guerra civil, deponiendo a Matilde, que recuperó el reinado de 1141, para dejarlo en 1148, cuando Esteban, promete la sucesión a Enrique Plantallemet, que se casará, con Leonor de Aquitania, y subirá al trono como, Enrique II de Inglaterra. También conocida como la reina Maud, Matilde, falleció en Rouen, el 10 de septiembre de 1167, a la edad de 65 años. Enrique I de Inglaterra, llamado Beucler, que en francés significa, el buen cura, pues había sido educado para ser religioso, vivió de 1069 a 1135. Fue, hijo de Guillermo el Conquistador, el primer rey normando de Inglaterra, y de Matilde de Flandes, bisniata de Hugo Capeto. Tuvo, tres hermanos, y cinco hermanas. Todos, vivieron su infancia, viendo la construcción de la Torre de Londres. Junto con los nobles, redacta la Carta de Libertades, predecesora de la Carta Magna. Mientras reinó, se gozó de seguridad, calma y paz, que no se había tenido en mucho tiempo. Enrique I, tuvo más de 20 hijos naturales. Enrique, se casó con, Edith de Escocia, que fue, la segunda de las hijas, de Malcom III, Canmore, rey de Escocia. De este matrimonio, nacieron, Eufenia, Guillermo, que murió, en un naufragio, y Matilde, sucesora al trono. Primera reina en línea de Inglaterra, después de la muerte de su padre Enrique. Matilde, se casará a los 25 años, en segundas nupcias con, Godofredo V de Amjú, fundando así, la Casa Real, de Plantagenet. La Casa Real, de Amjú, fundando así, la Casa Real, de Amjú. Guillermo el Conquistador, hijo de Roberto I de Normandía, se casó con Matilde de Flandes, nieta del rey Roberto II de Francia y bisnieta de Hugo Capeto. Este matrimonio, tuvo varios hijos. Roberto Corteus, duque de Normandía. Ricardo, murió tras sufrir un accidente de casa. Guillermo II, Rufus, rey de Inglaterra, murió en el Bosque Nuevo, asesinado con una flecha. Enrique I, Buclerc, rey de Inglaterra. Agueda, murió sin llegar a casarse. Alicia, se hizo monja. Cecilia, fue la abadesa, de la Santísima Trinidad de Caen. Matilde, mencionada solo, en el Domsday Book. Constanza, y. Adela. Siendo Guillermo, el primer rey de Inglaterra de origen normando, construyó su fortaleza, a la ribera del río Támesis, la famosa Torre de Londres, siendo terminada generaciones después. En 1087, murió Guillermo el Conquistador, sucediéndole su segundo hijo, Guillermo II, que al ser asesinado, en el Nuevo Bosque, le continuó, su hermano menor, Enrique I, que se casará, con Edith de Escocia, y serán los futuros abuelos de Enrique II. Guillermo I, de Inglaterra, más conocido como Guillermo el Conquistador, y a veces también llamado Guillermo el Bastardo, porque, era hijo del soltero Roberto I, duque de Normandía, y de su concubina, la hija de un curtidor de pieles, llamada, Arleth de Falaz. Matilde de Flandes. Nacida en 1031 y fallecida en Caen, en 1083. Hija del conde Valduino V de Flandes y de Adela de Flandes, hija del rey Roberto II de Francia y nieta de Hugo Capeto. Según la leyenda, cuando Guillermo el Conquistador, rey normando de Inglaterra, envió a sus representantes a solicitar la mano de Matilde, ésta respondió que era demasiado noble para casarse con un bastardo. Guillermo enojado, cabalgó desde Normandía hasta Brujas, y encontrando a Matilde, cuando regresaba de la misa en la iglesia, la acosó con su caballo, y la hizo caer en el lodo. Después, en 1050, se casó con Guillermo, en el castillo de Eú, convirtiéndose en reina consorte de Inglaterra de 1066 a 1083. Con él, tuvo al menos nueve hijos, entre ellos dos que fueron reyes de Inglaterra, Guillermo II y Enrique I, así como su nieto por parte de su última hija, Esteban I de Inglaterra. También serán los bisabuelos por parte materna de Enrique II Plantagenet, de Inglaterra, el padre del famoso Ricardo Corazón de León. Guillermo I de Inglaterra Nacido en Falais, Normandía, en 1028 y murió en Ruán, el 9 de septiembre de 1087, más conocido como Guillermo el Conquistador y a veces también llamado, Guillermo el Bastardo, porque, era hijo del soltero Roberto I, duque de Normandía, y de su concubina, Arlet de Falais. Descendiente de vikingos, fue el primer rey de Inglaterra de origen normando, coronado en Londres el día de Navidad. Con un reinado que se extendió desde 1066 hasta su muerte en 1087. Parte de sus conquistas, están narradas, en el tapiz de Valleu, su vida, estuvo marcada por incesantes luchas por el mantenimiento de sus posesiones, tanto en Inglaterra como en el norte de Francia. Hasta aquí, hemos llegado al año 1000, donde las familias descendientes de Carlos Magno, como los Baluá o los Capetón, de la Casa de Borgoña, los de la Casa de Andiú, la Casa de Ibreá, la de Friuli o la de Inem. Todos ellos, ocuparon, un vasto territorio, llamado, Imperio Carolincio. El Imperio de Carlos Magno, se dividió en tres marcas, las cuales fueron gobernadas por sus herederos, hijos, nietos, tíos y sobrinos, formando alianzas por más de 200 años, y serían, un tronco común, para nosotros, y muchos reyes de Europa. Carlos Magno, tuvo más de 20 hijos, una de ellas fue, en Gertrude de París. En Gertrude, de París, y el conde, Unroch de Ternoas. Unroch. Segundo duque de Friuli, conde de Ternoas, nacido en 770, fallecido alrededor de 853 a la edad de posiblemente 83 años, casado con, en Gertrude de París, nacida alrededor de 784, sin saber la fecha de su fallecimiento. Fundadores de la dinastía de los Unrochidas, ellos son los padres, de, Amadeo de Friuli, de Cuey, procede la casa de Borgoña, que reinó en Castilla, en la edad media. En Gertrude de París, fue hija del emperador Carlo Magno. La marca del Friuli, era un territorio en la frontera del Imperio Carolingio, situada en la zona nororiental de Italia. El ducado fue dividido en cuatro condados, de lo que más tarde fue el condado de Flandes, con el título de Dux, Duque. Aunque sus sucesores se llamaron Marchio, o Marqués. Carlos Magno, era un hombre muy alto y fuerte. Murió a los 72 años. Le gustaba mucho leer y escribir, pues cuando era niño, no sabía hacerlo. Por eso, ordenó que se fundaran muchas escuelas para que todos aprendieran. En la Divina Comedia, su espíritu se le aparece a grande, en el cielo de Marte, acompañado de otros soldados de la fe. Hoy día, es considerado, el fundador de, las monarquías francesa y alemana. Y también como, el padre de Europa. Sus padres fueron, Picpino el Breve, y Bertrade de Laón. Su abuelo paterno, Carlos Martel, fue hijo legítimo de, Picpino el Joven, y por eso, estuvo como mayordomo, en el Palacio de Austracia. Yació encerrado en un calabozo, por orden de su madrastra, para que no reclamara, el derecho al trono. Han de pasar muchas generaciones, como los merovingios, y los visigodos, para llegar a uno de nuestros ancestros más viejos, el valeroso Faramont y su esposa Rosamunda, que son tan antiguos, que rayan en la mitología de los francos, de la Galia Romana. Faramont, o Faramundo, vivió alrededor del año 420 d.C., su vida raya en lo histórico y lo mitológico, por su escasa bibliografía, y por su trascendente influencia en la historia, se atribuye, que es el padre de Meroveo, y bisabuelo de Clodoveo. Shakespeare, incluye a Faramundo, en su obra Enrique V, como el creador de la ley sálica, que prohíbe que las mujeres hereden el trono, ley que se mantendrá vigente, en muchos reinos. La leyenda cuenta, que se casó, con Rosamunda, una princesa germana, por lo que entrará, en un conflicto familiar, exaltado en una ópera llamada, Faramont y Rosamunda, de George Frederick Händel. Más atrás, hemos encontrado secuencia genealógica, pero algunos datos parecen haber sido convenientemente arreglados por Clodión, para dar continuidad a su linaje, y enlazarse con Francio de Lorraine, rey de los francos occidentales, nacido en el año 49, antes de Cristo, desde cuando se les llamaba bárbaros. Con los naturalistas, a mediados del frío y el flecho, resulta que apenas se hablaba de la biología, como un conjunto de conocimientos sobre la vida. Gregor Mendel fue el primero en entender el proceso de los genes, y las leyes de transmisión de los caracteres de la herencia, por medio de genes inmutables, que no se recombinan, y se retransmiten. En ese tiempo, en 1859, Darwin publicó su teoría del origen de las especies, que fue muy revolucionaria en el concepto de la creación y la evolución de los seres vivos, donde todos residenen uno de otros, que tienen relaciones de talento, y sobre todo, todos los genes de un antepasado común, que transmitió sus caracteres. Después vinieron los botánicos, que estudiaban las plantas, y sus recombinaciones genéticas, pero tardaban mucho en ver los cambios, y al principio del siglo XX, fueron utilizadas las moscas, pues su reproducción más rápida, permitía analizar con más detalle, la transmisión de los caracteres hereditarios, en los genes dentro de los cromosomos. Creyendo que todo era genético, llegaron a errores, como la eugenesia, y a esterilizar a mujeres infieles o enfermos mentales, para evitar que dejasen de santa dulcea. La eugenesia es una filosofía social, que defiende la mejora, de los rangos hereditarios humanos. Rosalind Franklin, nació en Notting Hill, el 25 de julio de 1920. Fue, uno química, y cristalógrafa inglesa, responsable de importantes investigaciones, que revelaron la forma de doble hélice, de la estructura del ADN, por medio, de las imágenes por difracción de rayos X. En 1951, Rosalind Franklin, estudiosa de los genes, concluye, que todos los seres vivos, tienen un mismo lenguaje biológico, o un código genético universal, de tiamina, citosina, guanina y adenina. La investigación, y datos obtenidos por ella, fueron clave para la determinación del modelo de Watson, y Crick, de la doble hélice del ADN, en 1953. Rosalind, murió en Chelsea, el 16 de abril de 1958. Las investigaciones sobre los genotipos, llevaron, a la posibilidad de clonar los genes, en animales como Dolly, la primera oveja de esta especie, pero tiene muchos detractores, pues aún no se domina totalmente la transmisión genética, donde se ha prohibido la clonación humana, por los problemas que pudiesen resultar, sin comprender realmente, que no solo los genes, sino también, el entorno, y las experiencias, determina la secuencia de los genomas, que establecen la personalidad. Eso precisamente es el fenotipo. Sí mamá. Hoy se usan, las células madre, para regenerar órganos, que es un gran avance científico, para ayudar a muchas personas. En el mundo, los 6.600 millones de personas, comparten el mismo ADN, el cromosoma I, que se retransmite sin cambios de padres a hijos. Se dice, que los descendientes actuales de Gengis Khan, hoy suman, hasta 16 millones de hombres en Mongolia. Esto, lo estudia, la genografía. Uno de los antepasados más antiguos, de toda la humanidad, es el llamado, señor M1-68, el llamado ADN científico, en el valle del Gran Riff, con 60.000 años de antigüedad. Pero, Lucy, la austrolopitesine, tiene 4 millones de años, y los, preomínivos, tienen, aún más. Aunque hubo muchos, que fueron primero que el ADN científico, este es el que le dio conformación, a la humanidad moderna, precisamente, porque en él, se determinó, el medio ambiente, la genética, y sus experiencias personales, que modificaron su ADN, para que llegase, hasta nosotros después de miles de años, y pudiésemos darnos cuenta, y disfrutar, de lo magnífica, que es la raza humana. Y como dice mi papá, esperamos que sea de su grado, y David Serra, y les desea lo mejor. Esperen, aún tengo que hablarles, de la metempsicosis, que es el proceso por el cual los griegos decían, que el alma, después de morir el cuerpo, ocupa otro, y de como los budistas del Tíbet, dicen que hay que estar atentos después de la muerte de una persona, pues el alma, buscará, un nuevo cuerpo donde volverá a nacer, y que puede ser alguno de nuestros descendientes. Papá, hasta de fauna, eso lo veremos, en otra ocasión, así que nuevamente, esperamos, que sea de su grado, todos nosotros, y les deseamos lo mejor.